Vox ha utilizado este hecho, esta cuestión lo está utilizando para volver a lo de siempre, que es el enfrentamiento, la confrontación entre los ciudadanos. Su forma de hacer política es enfrentar a los demás, enfrentar a la población en bandos, buenos y malos, animalistas y taurinos, musulmanes y cristianos. Es lo que llevan haciendo tres años, enfrentar a los ciudadanos, porque es la única forma que tienen de crecer electoralmente, o que ellos creen que pueden crecer electoralmente, que es fracturar a la ciudad de Ceuta. Lo he dicho en otras ocasiones, para esta formación, cuanto peor, mejor para ellos. O eso al menos es la idea que tienen. Cuanto peor vaya esta ciudad, cuanto más enfrentados estemos, pues mejor creen ellos que mejor para ellos. Es una forma de generar constante tensión.